En este primer caso observamos como Oscar va caminando y se desmaya. Alertado, la gente corre y lo rodea, mientras uno empieza a hacerle un RCP muy rápido y con los brazos doblados. Es cuando Marcos manda a despejar la zona y llamar al 112. Me enlace correctamente al RCP.